Quiero ver tus boletos con la mano santa del niño prodigio. ¿Están listos? ¿Cómo te llamas? ¿Vino tu mamá y tu papá? ¿Veo? Mi papá. Con la mano de León se escogió la moto, ganadora el boleto. No sabe contar todavía. ¿Qué número son, León, por favor? Cero. Cuatro. ¡Más amable! A ver, otra vez, otra vez, desde el principio. Cuatro, cinto. ¡Ganme, ganme! ¡Vamos, León! Listo, otra vez. Ahora sí, vamos por la buena. Cero. Cuatro. Y cero. Cero, cuatro, cuatro, seis. Eduardo Suárez. Eduardo Suárez, tenemos un ganador. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Eduardo Suárez, felicidades. Tienes tres segundos para llegar. Os sacamos otro boleto. 31 a contar, por favor. Vamos a darle cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un aplauso para Eduardo Suárez, por favor. ¿De dónde nos visita, Eduardo? Defe. Defe se lleva la motocicleta 48 rodando.